A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. Muy buenos días, Yelixe, ¿cómo estás? Buenos días, Tibaire, ¿cómo estás? Bueno, bien, hoy tenemos un tema, hoy vamos a conversar acerca de las funciones de la Junta de Condominios, y de la Junta de Condominios como uno de los tres órganos importantes de la administración de una propiedad que se rige por la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Qué nos tienes al respecto, Yelixe? Así es. Bueno, Tibaire, un tema bien interesante, sobre todo porque es uno de los títulos que a mí más me gusta de la Ley de Propiedad Horizontal, el título segundo, los artículos 18 en adelante, que son súper importantes, y bueno, hay muchas personas que no se detienen un poco a analizarlo y a revisarlo. Y sí, ciertamente, en el artículo 18 tenemos esos tres órganos y dentro de esos tres órganos tenemos, bueno, la Asamblea, la Junta y el Administrador. Es un artículo que si lo desmenuzamos, lo revisamos y vemos en su encabezado, en su primera parte y su segunda parte, nos damos cuenta que es bien completo, ¿no? Pero tenemos unas funciones allí, en ese artículo 18, en el segundo aparte, donde en cinco literales el ABCDE nos desmenuzan o nos explica cuáles son las funciones, las atribuciones que tiene una Junta de Condominios como uno de estos tres órganos que establece el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. Uno de ellos, por ejemplo, y a mí me gusta explicarlo mucho porque se tiende a confundir, es el literal, el primerito, convocar en caso de urgencia a la Asamblea de Copropietarios. ¿Por qué? Porque hay muchos condominios que tienen las dos figuras, que es lo lógico, lo normal, que tengan su administrador y su Junta de Condominios, y resulta que cuando tienes las dos figuras hay un desorden administrativo y convoca a uno y convoca al otro y los propietarios quedan como que confundidos, ¿no? Entonces, aquí la idea es tratar de aclarar que si yo tengo un administrador quien convoca en primera instancia a mi Asamblea es el administrador. Claro. Pero ciertamente la Junta tiene una facultad que se la da el mismo legislador en el artículo 18 para que convoque, pero debe darse la urgencia. Entonces, lo puede hacer siempre y cuando haya una urgencia que tu administrador no lo convocó porque estaban de vacaciones, por ponerte un ejemplo. Por ejemplo, ha pasado mucho, la administradora se da de vacaciones en diciembre, por decir algo, y por más que programen y organizen todo para que todo quede bien y no quede ningún asunto pendiente, se puede presentar una emergencia o una urgencia en el condominio en épocas de festividades decembrinas. Entonces, es perfectamente válido que esa Junta en esa fecha convoque su Asamblea. El otro literal es el literal B, que es proponer a la Asamblea de Copropietario la destitución del administrador. Me gusta también bastante este literal porque se tiende a confundir también la facultad de la revocatoria, no solo de la revocatoria, del nombramiento, porque en este artículo, aunque la ley te dice proponer a la Asamblea de Copropietario la destitución del administrador, entran las dos cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que el artículo es claro, la Junta propone, le propone a la Asamblea, pero es esta, la Asamblea de Copropietario, la Mata de Copropietario, es quien tiene en última instancia la decisión de revocar a un oso administrador. Así es, no es la Asamblea, no es la Junta del Condominio quien destituye, eso hay que dejarlo bien claro. Exactamente. Ellos proponen, como Junta del Condominio, pueden proponer a la Asamblea y le proponen, le dicen, bueno, mire, porque nosotros hemos considerado tal cosa, porque nosotros somos los que estamos día a día con ellos, como órganos controladores, porque nos hemos dado cuenta de tal o cual circunstancia, entonces nosotros le proponemos a ustedes a la Asamblea que vamos a cambiar de administrador. Así es como se manejan las cosas. No es una decisión unilateral de la Junta del Condominio, porque esto es una ley de orden público y no puede ser relajada por particulares. Entonces, vemos en el literal C, Estibairi, lo que nos escuchan, que la Junta también puede ejercer funciones de administrador solo en caso de que la Asamblea con propietarios no lo designe. Y esto es importante aclararlo también, porque hay muchas juntas de condominio que están administrando sus edificios, pero la Asamblea no los ha autorizado para ello. Entonces, esto es algo bien importante. Sí, ciertamente es uno de los órganos de administración que establece el artículo 18, conjuntamente con la Asamblea y el administrador. O sea, son tres, Asamblea Junta y administrador. Y ciertamente en este mismo artículo 18, el legislador le otorga la facultad de ejercer esas funciones de administrador, pero solo, solo, si la Asamblea no hubiese procedido a designar su administrador. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro también. El otro, otra de las funciones, que está en el literal D, la cuarta literal D, es velar por el uso que se haga de las cosas comunes y adoptar la reglamentación que fuera innecesaria. Esto es importante, bueno, yo digo que todo es súper importante, pero esto es súper importante porque ciertamente hay una función, ¿no?, de vigilancia allí de lo que es el uso de las cosas comunes. Y la Junta puede, o sea, tiene una potestad reglamentaria. Si nos ponemos a revisar este artículo, lo vemos que tiene una potestad reglamentaria para velar por ese uso que se haga de cosas comunes. Pero yo me tengo que ir también al artículo 26 que establece que los reglamentos son, porque esta es una facultad inherente a la Asamblea. Entonces, yo debo concatenar bien este artículo con el artículo 26. Por ejemplo, yo puedo dictar un pequeño reglamento interno de uso del ascensor con motivo de mudanzas o remodelaciones. Está dentro de mi facultad como Junta de Condominio. ¿Por qué? Porque estoy velando, estoy vigilando para que las cosas comunes tengan un buen uso. Pero cuando yo me pongo a hacer un reglamento de mudanza, remodelaciones, uso de estacionamiento y meto todo en un solo paquete y lo hago yo como Junta y no lo someto a la consideración de los copropietarios, estoy violando el artículo 26. Entonces, aquí no hay artículos específicos y aquí no tenemos la verdad absoluta en nuestras manos. Aquí hay que revisar muy bien y concatenar bien la norma. Lo que pasa es que es un artículo que la gente lo revisa, pero no lo analiza. No profundiza. Si hasta dónde llega la constatada reglamentaria de la Junta de Condominio, a dónde puede haber reglamentación por parte de la comunidad y qué cosas no pueden ser reglamentadas porque son objeto del documento de condominio. Así es, así es. El otro, literal, que es el último, está dentro de las funciones de la Junta Vilar por el correcto manejo de los fondos por parte del administrador. Aquí tenemos la función contralora, que tenemos todos como Junta de Condominio. Cuando estoy como Junta de Condominio yo tengo una función contralora. A mí la comunidad, la asamblea me delegó un mandato y me dijo tú eres la Junta de Condominio y tú nos vas a representar ante nuestro administrador. Y una de tus funciones es la función contralora. Es decir, necesitamos que tú veles por el correcto manejo de los fondos por parte del administrador. Entonces, es una de las funciones más importantes que tiene la Junta de Condominio. Tienes una función contralora. Eres responsable tanto por acción como por omisión. Si tú ves que el administrador está ejecutando actos que están contrarios a normas y tú como condominio, como Junta de Condominio, haces caso a miso de esta facultad que te otorga el legislador, en el literal, en el artículo 18, estás incumpliendo tus obligaciones no solo como copropietario, sino como Junta de Condominio, como órgano de administración facultado por la asamblea de copropietario. O sea, tienes allí un agravante, a mi juicio, porque tienes la doble función, de propietario y de Junta de Condominio como órgano contralor. Si no pueden lavarse las manos y decir, ah, no, no, reclámeselo a ellos. Mira, esto es tan importante, y tan vital, que en algunas ocasiones existen esas grandes pugnas y no se dan cuenta que realmente ellos son o causa o consecuencia del desbarajuste de un administrador. Una de las dos. Pero qué interesante esto del... Así es, así es. Y hay juntas de condominio que igual toman decisiones totalmente contrarias a derecho sin tener la debida consulta y asesoría y sin documentarse al respecto y llevan a toda una comunidad de copropietarios literalmente por un barranco. La Junta de Condominio tampoco es un órgano que es absoluto. Nosotros como comunidad, como copropietarios, debemos ser vigilantes también de que todas las acciones que ejecutó la Junta de Condominio estén apegadas a derecho. Y es nuestro derecho reclamar, es nuestro derecho pedir cuentas si es que la Junta no lo hace. O sea, aquí hay una labor bien importante de toda una comunidad. Ahora, ciertamente, la Junta decide por mayoría de votos, no es una sola persona. Lo dice el mismo artículo 18. Y es muy difícil que todos los miembros de la Junta de Condominio quieran llevar al inmueble, al edificio, por el camino que no corresponda. O sea, todos los miembros de la Junta de Condominio deben ser vigilantes de que sus compañeros, de que los demás miembros, estén ejecutando las actividades conforme a derecho. Es un trabajo bien malagradecido también, Tibaide, y los que nos escuchan. Esta gente, la Junta de Condominio, es un trabajo bien, de verdad, bien malagradecido. Hay juntas que, la verdad, hay que quitarse el sombrero, porque lo dan todo por su comunidad y porque son muy diligentes, las he visto. como también lo hay juntas autoritarias y de seis que elegimos, queda solo uno, por decir algo. Necesitan de nuestro apoyo, nuestra colaboración, definitivamente. Por eso es que es tan importante la educación, la formación, y que las personas participen en la toma de decisiones. O sea, yo creo que muchos de los males que ocurren en esta dinámica condominial es por la falta de información. se evitan, si las personas... Pueden evitarlo con una buena asesoría, con una buena formación. Y hay tanto, o sea, hay tantos generadores de contenido, no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo, que lo que tiene que la gente es dedicarse a querer aprender y hacerlo bien y ponerlo en práctica, porque realmente... Exacto. Y estar dispuestos a efectuar un cambio en tu comunidad. Eso es importante. estar dispuestos a efectuar un cambio que favorezca a tu comunidad y que veles por intereses comunes, no por intereses particulares. Así es. Bueno, esto es lo que vemos, es lo que vemos siempre en este pequeño condominio. Sobre este tema puse unas historias ayer en mi cuenta de Instagram, Tibayre. Vamos a aprovechar el momento. Mi cuenta en Instagram es con Punto Dominio. Ayer justamente, ayer justamente, publiqué unas historias explicando cada uno de estos literales, porque yo dije, vamos a adelantar un poquito sobre este tema porque lo quería conversar y mira qué bueno que coincidimos que justamente querías conversar de este tema. Entonces, en la cuenta todavía están allí porque, bueno, las historias desaparecen hoy, pero están allí y explico así con detalle un poquito cada uno de estos cinco literales que nos establece el artículo 18. Estupendo. Bueno, dale las coordenadas a quienes no conocen tu cuenta, que son muy pocas personas, pero por favor, dino cómo conseguir tu cuenta. Ok, por Instagram la cuenta es arroba con punto dominio. Por Twitter me consiguen con la cuenta Cortés Yelitze, o sea, primero apellido, nombre, después Cortés Yelitze, termina en E al final. Y el blog que también tienen información ahí de utilidad, tienen la ley propia horizontal, tienen la ley para los trabajadores residenciales, tienen artículos que he colgado allí, el blog es www.yelitzecortez.blogspot.com En cualquiera de esas tres coordenadas que te he dado, van directo a todas mis redes porque en todas mis cuentas los llevo a un link de unos vínculos que los lleva a la red social donde, de su gusto, pues. Y bueno, los invito a que revisen mis redes. Así es, son muy educativas, por favor, no pierdan y además están muy movidas, siempre Yelitze subiendo y compartiendo con todos con esa generosidad que la cara... Todos los días, todos los días, todos los días tienen material por allí, los invito a que sigan todas esas cuentas que todos los días hay material para que se orienten y gestionen todos esos requerimientos que nos salen día a día en los condominios que son bastantes. Bueno, Yelitze, será entonces hasta el próximo martes. Gracias, Tibaire, muchas gracias por la invitación nuevamente y a los que nos escuchan, feliz día para todos. Muchas gracias. Tibaire.